Cuento 23 Lo que hacen las hormigas para mantenerse Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, gracias a Dios yo soy bastante rico. Algunos me aconsejan que, pues puedo hacerlo, no debo preocuparme más que de comer, beber, descansar y gozar, ya que tengo lo necesario para los años que aún me queden de vida y para dejar una cuantiosa herencia a mis hijos. Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis lo que os parezca que debo hacer. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, Aunque el descansar y gozar de la vida no sea malo, para que hagáis, en esto como en todo, lo más provechoso, me gustaría que supierais lo que hace la hormiga para mantenerse. El conde le preguntó qué era lo que hacía, y Patronio le dijo Señor conde Lucanor, ya veis qué pequeña es la hormiga, y que aunque, según su tamaño, no parece tendría que hacer grandes aprovisionamientos para alimentarse, cada año sale, al tiempo de la siega, de su hormiguero, y va a las eras a traer a su casa todo el grano que puede. En cuanto llueve sacan este grano. Las gentes dicen que para enjugarlo, sin saber lo que dicen, ya que no es así. Pues bien sabéis vos, que cuando las hormigas sacan el grano, es porque ha empezado a llover, y comienza el invierno. Trabajo tendrían si cada vez que llueve hubieran de sacar el grano para enjugarlo, fuera de que no habría sol para ello, pues en el invierno no es el sol tan frecuente que se pueda secar una cosa siempre que se quiera. La verdad es que lo sacan sólo la primera vez que llueve, porque meten en su casa todo el grano que pueden almacenar, procurando que sea mucho y pensando en asegurar su vida ese año. Pero en cuanto viene la lluvia se moja el grano, y, como es natural, empieza a germinar. Viendo que si germina en el hormiguero, taponará sus entradas y sus salidas, y que, en vez de servir para alimentarlas, será ocasión de su muerte y ruina, sacan los granos y comen su corazón, que es de donde brotan las raíces y el tallo, dejando sólo lo de fuera, que, por más que llueva, ya no germina, con lo que se alimentan el resto del año. También veis que, aunque tengan todo el grano que necesitan, en cuanto hace buen tiempo, no dejan de llevar al hormiguero cuantas hiervezuelas encuentran, temiendo que no les alcance lo almacenado. Es decir, que nunca están ociosas ni pierden el tiempo que Dios nos da para que se aproveche. Vos, señor conde, con el ejemplo de la hormiga, que siendo tan pequeña da tales muestras de inteligencia y laboriosidad, debéis persuadiros de que no es conveniente para nadie, pero, sobre todo, para los que ocupan altas dignidades y han de gobernar a muchos, el comer siempre de lo ya ganado. Pues, por dinero que se tenga, si de él se saca cada día y nunca se repone, se terminará. Y, además, produce la impresión que ello se hace por falta de bríos. Por eso os aconsejo que, si queréis comer o descansar, lo hagáis sin olvidar vuestra dignidad y mirando al mañana, para estar seguro de que nunca habrá de faltaros, que, si mucho tenéis y queréis ser bueno, no os faltará en qué emplear el dinero a mayor honra vuestra. Al conde agradó mucho este consejo que Patronio le dio, obró según él y no se arrepintió. Como a don Juan gustó mucho este cuento, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. No comas siempre de lo que has ganado, mas vive de modo que mueras honrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!